El litoral central recibió el verano, se ha visto poco movimiento en las playas porque la mayoría de las personas sigue en la búsqueda de los regalos navideños y otros tantos pensando ya en las mejores opciones para pasar el año nuevo en Valparaíso. Fría llegada del verano en Viña del Mar, bajas temperaturas que han sido la tónica de las últimas jornadas en la costa, por eso en las playas no son muchos los visitantes, se espera que la mayor cantidad de turistas desembarque después de Navidad por estos lados. Todos los días casi nublado en la mañana, ya está como a las 3 por ahí y empieza a salir el sol. Sí, en los últimos días relajó antes que empiece el periodo más movido. Esperando que llegue solo la Navidad, así que vinimos a disfrutar un ratito el fin de semana. Como todos chilenos, dejamos toda última hora, así que nosotros nos preparamos bastante. Y es que claro, esa es la mejor explicación. Los que no están paseando están en busca de los regalos. Los que faltan, como en todo el país, a Contrarreloj se viven las últimas compras navideñas. A última hora siempre, como todos los chilenos, no queda otra. Sí, última compra ya. Sí, la visla de mi hija. La Navidad que ya se tomó cada rincón. Regalos para todos, llamatidas decoraciones, villancicos y el vejito pascuero que en muchas ciudades del país, como el Limache, ya adelantó su llegada. ¡Viva! Pero muchos ya piensan en Año Nuevo, y para eso Valparaíso es la mejor alternativa. Y no es que nos estemos adelantando, pero hay que organizarse. Serán miles de visitantes los que llegarán hasta el puerto. Desde los miradores, vista incomparable de la bahía, para apreciar el Año Nuevo en el mar. Si está pensando en un panorama diferente para esa noche, los lancheros del Muelle Prat tienen la mejor oferta. Paseos nocturnos desde 25 mil pesos hacia arriba. Todo dependiendo de los servicios que ofrezca cada embarcación para dar la bienvenida al 2014. Mar adentro nos explican. Las embarcaciones que tenemos acá, por ejemplo, varían algunas veces un pasaje de 30 mil pesos por persona, otras 25 mil pesos, o sea, 35 mil. El espectáculo, o sea, es garantizado. Esa noche en el mar es una verdadera fiesta, ya que todas las embarcaciones se juntan, tomas con luces, música, toda la gente muy alegre. Aún quedan varias lanchas sin reservas, por eso apúrese si quiere observar desde el corazón de la bahía el espectáculo. Dentro, este es el centro de la bahía, acá a mi izquierda, a favor. Es el lugar centro, cada menos, donde está el velero. Ahí se imponen todas las embarcaciones, como en fila, y quedan en el centro de los juegos pirotécnicos. Siempre es diferente, es especial, y creo que es único en el mundo. Algún día lo espero hacerlo, debe ser muy lindo. La idea es llegar a las 9 de la noche para recorrer la costa, y luego instalarse a esperar el nuevo año en el mejor escenario del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!